¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Miren lo que es esta imagen que les regalo. Me vine al Prado. Volví al Prado. ¡Qué lindo! Y ahora cuando les cuente, ahora cuando les muestre dónde estoy, y tengo un circo. Prácticamente esto es un circo. Yo le voy a pedir a Seba acá que vaya mostrando. Pero mirá, tengo... Pero miren, sí, 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 un circo acá exclusivo para desayunos, ¿eh? Todo este montaje es exclusivo para nosotros. ¡Ah, qué bueno! Toda esta escenografía que ustedes están viendo. Acá les presento a Marcela. ¿Quién pudiera ser eso? ¿Cómo te ves nadie ahí? Pensar que yo me cuelgo, pero pensar que yo en la clase de pilates me cuelgo de las telas y casi que me tienen que sacar todos los profes y las compañeras de a cinco. Mirá a la Marcela volando por los aires. Pero miren todo lo que hay acá. Pero tengo... ¡Ay, qué estiramiento! ¡Qué bruta! Miren esto, miren esto. Miren esta escenografía acá. A ver. Y acá, a ver... Coco, ¿cómo te ves haciendo equilibrio? No, no, no. ¡Qué difícil! Mirá con quién me encontré. No sé si me animo. Con Carlos Dopico. Mirá acá. Que ya lo voy a salvar. ¿Cómo andan, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan por ahí? Bien. ¡Qué fenómeno! Muchas gracias por venir. Qué gracia. Te mandan saludos todos desde el estudio. Escucha, ¿cómo la ves vos, por ejemplo, a Victoria, a Coco, a Lucía haciendo acá equilibrio? Y yo creo que todos pueden. Todas. ¿Puedes decir? Sí, totalmente. Es venir y estar mucho rato acá. Por suerte tenemos este parque increíble en Montevideo y nos permite, sin mayor trámite, poder venir y montar los elementos y hacer el ejercicio, el ensayo. Nosotros no le decimos entrenamiento. Entrenamiento tiene como una connotación media disciplinaria y por suerte nadie nos manda. Venimos a hacer lo que nos gusta hacer y como queremos. Entonces venimos, montamos y ensayamos. Pasamos de un lado para el otro. Obviamente que lo que estamos haciendo acá es mayormente como un ensayo, un ejercicio técnico. Porque lo que decimos siempre nosotros como en relación a la obra o al relato que proponemos de la obra es como que todas estas dificultades técnicas son problemas que tienen los personajes. No es que queremos mostrarle la destreza que hacemos, si camina por la cinta o si se cuelga la red o la tela. Eso es como quizá que anecdótico. Pero sí tiene que ver con el relato. Son un montón de dificultades que los personajes van sufriendo o que van padeciendo o que van transitando. Capaz que saquémosle la connotación de sufrimiento. Aiba, contanos un poquito para que se entienda qué es Cuento Contigo. Porque no es un espectáculo para nada convencional como ya podemos estar observando. Totalmente. Bueno, lo que tiene el circo es que generalmente la escena nunca es convencional del todo. Voy a llamar a Marce que anda por ahí a la vuelta. Sí, sí, vamos a decirle que venga también así, así nos cuenta un poquito qué es lo que hace ella también. No, mirá esto, pero mirá esto, por favor. Estamos con el elenco que hemos conseguido aquí en el parque. ¿Usted dónde es? Yo soy de la Italia, obvio. Mi español es muy malo. La Marcella me dijo que, bueno, que viniera, que está cansada, está allá arriba y está muy cansada. El español es muy malo y el italiano también. El italiano no lo aprendí. Bueno, está ahí. No fui a la escuela, no fui a la escuela y bueno, lo aprendí ahí en la calle nomás. Bueno, son cosas que pasan. Pero ella es la acróbata modelo que tenemos, tiene muchos años en la compañía y ha trabajado en muchas compañías en varios países. Me dijeron que tengo cita el 21 y el 25. Exactamente, sí. Del 21 al 25 que vamos a estar en la sala Cita Rosa. Esta es una obra que se creó en el contexto de la pandemia, en el confinamiento. Nosotros habitualmente trabajábamos con unas compañías más numerosas y generalmente por convocatoria conformábamos un número grande de artistas de distintas disciplinas y ahí, según las iniciativas, ya sea por una gira o para distintas presentaciones, bueno, definíamos una línea narrativa y actuábamos. En el confinamiento lo que tuvimos que reducir, evidentemente, la concentración, no podíamos reunirnos con nadie y ella y yo vivimos en conjunto. O sea que era muy fácil para nosotros encontrarnos y seguir creando. En esa imposibilidad de ir recorriendo distintos escenarios, teníamos la posibilidad de todavía en nuestro espacio crear. Creamos cositas muy apretadas en ambientes muy cerrados y cosas muy expandidas en ambientes al aire libre. Pero todo tenía de alguna manera relación, tenía que ver con, no tanto con la pandemia sanitaria, sino con lo que todo eso desarrollaba. Con el miedo, con las fracturas, con los fraccionamientos, con los desmembramientos. También nuestra vida, y medio que con eso cuento un poco todo, también nuestra vida se desarmó. O sea, la estructura que nosotros llevábamos hasta ese momento se desarmó. Entonces tuvimos que traducir o quisimos traducir eso en el relato escénico que estábamos haciendo. Por eso tienen que ver también las partes, los cuerpos, los restos, como esos fragmentos que fueron parte de algo y hoy son quizá un fragmento o ese fragmento es parte de otra cosa. Con eso estoy como entrevenando un poco la jugada porque también lo que propone nuestra escena es eso. O sea, desde el absurdo ir a diferentes rincones donde quizá como la conciencia o la razón le cuesta ir más simplemente, ¿no? O sea, lo que tiene el absurdo es eso, nos lleva como a lugares insospechados y le pasa también a los espectadores. Vamos a repasar entonces. Sala, cita, rosa, día, horario y dónde se pueden comprar las entradas. Bueno, la Tana me mandó porque dice que también está un poco cansada y que quiere que invite para el 21 y el 25 de septiembre. Es en la Sala Cita Rosa y queremos aprovechar para contarles que enfrente a la Sala Cita Rosa, mientras estamos haciendo esa función, en el subte hay una muestra excelente que se llama Cuatro Actos de Teatro. No, teatro, cuatro actos sin teatro. Estaría bueno también que una vez que van al subte de lunes a sábado de... Bueno, el horario lo van a buscar ahí en las redes, más fácil. Hasta las 7 de la tarde está abierto. Hasta las 7 de la tarde. Sí, es bien enfrente, es como un preámbulo interesante para hacer si quieren llegar más temprano. Van al subte, recorren la muestra que está divina y después cruzan a la Sala Cita Rosa. Nosotros vamos a actuar a las 3 y a las 5 de la tarde, desde el miércoles 21 hasta el domingo 25. Son un montón de funciones. Nada, los invitamos verdaderamente a que nos acompañen, se van a divertir. Es una obra que vamos a hacer en contexto de vacaciones de primavera, o sea que la vamos como a orientar un poco hacia niños, pero es una obra que está concebida desde nuestro criterio, o sea, es una obra de grandes, de adultos. Recomendada para personas adultas, recomendada. Vayan las personas adultas porque ahí van a encontrar un montón de material que tal vez les resuena. Creo que reúne un poco esa posibilidad, ¿no? Muchas veces uno va a ver una obra de niños y los adultos que acompañan se aburren o se quedan como cuidando. Pero en esta obra no se van a aburrir porque es una obra que van a disfrutar perfectamente ustedes. Es una obra donde actuamos nosotros, pero hay un elenco, ya lo verán por ahí, hay un elenco de partes y restos muy grande que también es parte de la escena. Hay música en vivo porque también es una de las condiciones que tenemos nosotros. O sea, los dos tocamos instrumentos y en el confinamiento estábamos todo el tiempo tocando, creando cosas, armando canciones, ¿no? Y todo eso es parte de la escena. O sea, que los personajes, además de actuar y transitar un montón de complejidades, además tocan. O sea, son músicos de escena. O sea, que de verdad se van a divertir muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a los dos, a Carlos y a Marcela. Ya están todos invitados para ir a ver Cuento Contigo. Y yo me despido por un ratito porque me voy al Prado. Vamos a tener novedades de Fuego Sagrado en un ratito. Para, 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 para. No, no, no.